A los hombres hay que mirarlos desde arriba. Yo apagaba la luz y me asomaba la ventana, ni siquiera sospechaban que se les pudiera observar desde arriba. Cuiden mucho la fachada, algunas veces, incluso, la espalda, pero todos sus efectos están calculados para espectadores de no más de un metro setenta. El Complejo de Eros Tatuá hace referencia a todas aquellas personas que son capaces de cometer hechos de cualquier naturaleza con tal de conseguir notoriedad. Hoy día, es común observar personas cuyos niveles de exhibicionismo son altos, o que buscan desesperadamente atención, sobre todo con el auge de las redes sociales, lo cual aumenta la posibilidad de ser visto, pero, ¿de dónde surge el nombre de este extraño complejo? Eros Tatuá ha quedado en la historia como un joven de la ciudad de Éfeso, quien, en el año 365 a.C., ante sus deseos frustrados de no haber obtenido reconocimiento, prendió fuego a una de las siete maravillas del mundo, el Templo de Artemisa. Aquel hecho, además de espantoso ocultaba algo más, sus desesperadas ansías por conseguir ser visto. Por mucho que tal vez intentó ganar reconocimiento de buena forma, no lo consiguió, así que se valió de este incendio como una artimaña para pasar a la historia. Luego de ser torturado, Eros Trato confesó que había provocado tan magna destrucción con el único propósito de conseguir fama por siempre. La reacción del monarca fue prohibir que el nombre de tan abominable ser quedara registrado y asociado a tal hecho para lograr lo contrario, borrarlo para siempre. No obstante, este hecho es conocido hoy día gracias a que historiadores como Tionpó no lo llegaron a registrar. Asimismo, Valerio Máximo, también lo describió con las siguientes palabras. Se descubrió que un hombre había planeado incendiar el Templo de Diana en Éfeso, de tal modo que por la destrucción del más bello de los edificios su nombre sería conocido en el mundo entero. De modo que, hoy podemos reconocer el complejo de Eros Trato en todas aquellas personas que poseen una actitud acompañada de un deseo, o un impulso exacerbado, de obtener reconocimiento al precio que sea, incluso si eso compromete su propia integridad, o la de otras personas. Actualmente, ya ha conocido los orígenes de dicho término, se emplea con regularidad este complejo de Eros Trato para dar cuenta de esas personas que sólo buscan obtener atención. Pero, no sólo ocurre en la vida cotidiana, sino que, incluso en algunos diccionarios figura la palabra Eros Tratismo para definir la manía que lleva a cometer actos delictivos para conseguir renombre, así como el mismo protagonista de la historia fue capaz de hacerlo. En otros idiomas, este vocablo también es empleado. Por ejemplo, en alemán, Eros Trat, alude a un individuo que constantemente busca la fama y, en inglés, Eros Tratik fame, o fama Eros Tratica, también remite a este tipo de personalidades. Este mítico personaje también ha encontrado espacio en la literatura, fue el filósofo existencialista, Jim Paul Sartre escribió todo un cuento en torno a este tema y lo tituló, Eros Tratus. En la narración, hay un personaje que desea cometer azarosamente cualquier crimen para conseguir fama. Es por ello que, es común en la psicología el que se haga referencia a esta figura para dar nombre a un complejo que engloba a todos aquellos individuos que son capaces de hacer cualquier cosa, sin medir sus límites, con el único propósito de conseguir renombre. La actitud de estas personas suele ser despectiva, pues, se creen superiores, aun cuando en el fondo esto pudiese esconder inseguridades y baja autoestima. En caso de no lograr conseguir lo que se han propuesto, llegan a desarrollar comportamientos hostiles. Estas personas con dicho complejo de eróstrato también son capaces de quebrantar las leyes, pagar multas, ocasionar accidentes, retratarse cometiendo acciones temorarias, entre otras, ya que todo lo que anhelan es la atención de los demás. Igualmente, se les puede notar conducir a velocidades excesivas, en dirección contraria, fotografiarse al borde de precipicios, o cualquier cosa similar que a muchos les pueda parecer incluso sin sentido, pero que, de igual modo, llama la atención.